Sí señores, ha costado lo suyo de verdad, pero ya hemos superado los 100.000 suscriptores. Un hito que hace algunos años era todo una proeza y que ahora nadie echa cuenta. Pero eso no significa que yo no esté contento, al contrario, para mí es muy importante. Estoy feliz, dichoso, satisfecho, he vaciado bares y he puesto en mi casa un barrio de cerveza igual que en el bar y... Bien va, dejemos los desbarrios. En realidad es que se me da fatal esto de celebrar las cosas con cuyo. Así que vamos al turrón. Me estaba reservando este momento para hacer algo diferente en el canal y he optado por el único tag de internet que no me parece una pérdida de tiempo. 50 cosas sobre mí. Lo que pasa que para darle más misterio y erotismo al asunto, vamos a titularlo 50 sombras de psicoblog. Comencemos. Uno de los sitios favoritos de mi ciudad es este, el Parque de María Luisa, que es donde estoy ahora. Y además, fijaos, un sitio bastante emblemático que he escogido para sentarme. Y bueno, realmente os sonará familiar porque aquí he grabado muchos clips que también he utilizado en el canal. Y me gusta porque es un sitio súper espacioso, que aunque haya mucha gente siempre vas a tener, digamos, como tu pequeño espacio. Muy relajado y además, pilla cerca de donde voy a trabajar. Así que es un lugar estupendo para descargar un poco de estrés antes de seguir el día. Me encanta pasear. Soy un caminante blanco porque no me pongo mucho más moreno a lo largo del año. Y claro, por ese gusto, también una de las cosas que más coraje me dan es que si estoy caminando, que me corten el ritmo. Porque para mí el hecho de caminar es como meditación. Entonces, si cortas el ritmo, cortas la meditación. Esta camiseta con el logo y todo esto, no es que me la haya hecho especialmente para el canal. Cuando empecé en YouTube hace ya cuatro años, una amiga mía me dijo que usara esta camiseta para los vídeos. Porque en realidad esta camiseta se hizo para financiar un viaje de fin de curso, de alujo de la facultad, bueno, pues de esa promoción, ¿no? De ese año. Son de estas camisetas que tú te compras por hacer el detalle, porque además están muy guay, pero después no la vuelves a utilizar. Así que fue una buena idea, porque es que a través de esta camiseta he sacado el logo y se ha convertido en un icono personal y también del canal. Eso sí, la camiseta se lava, ¿eh? Que no significa que esté así, tal como estaba hace cuatro años. Muchos me han preguntado qué orientación tengo dentro de psicología. Bien, por formación básica, como en la gran mayoría de psicólogos, soy cognitivo-conductual. Ahora bien, yo personalmente, por cómo veo los problemas y por la teoría que más se acerca a mi forma de pensar, soy más bien humanista. Y, por otra parte, las disciplinas sobre las que más me gusta leer y sobre más que me gustan investigar, pues son sobre comunicación, concretamente sobre el tema del lenguaje global, como habéis visto muchas veces en algunos vídeos de mi canal, sobre sexualidad y sobre psicología positiva, pero positiva de verdad, no la de Mr. Wonderful. Mi carrera digital comienza con esa primitiva red social que se llamaba MySpace, pero no el MySpace que salió posteriormente, sino esa herramienta que era maravillosa, que te venía siempre con tu cuenta de Hotmail. Y no os podéis creer lo que me dolió realmente que se suspendiera esa herramienta que lo cambiaran por el MySpace que se ve ahora, porque la verdad es que no tiene nada de comparación. Pero unos pocos de años después, sí me abrí un blog, más normalito, llamado Un Rincón de O'Neill, que fue donde empecé a escribir mis primeros artículos de psicología en la red. Este blog, de hecho, sigue abierto, lo podéis visitar, aunque no hay contenido nuevo, esto ya lo dejé atrás. Pero este fue mi comienzo como blogger. El primer canal que empecé a seguir de verdad, es decir, de darle al botón de suscribirse y esperar los vídeos regularmente y tal, fue... Exacto, super clásico. Que resulta que este fue el primer canal que encontré que no estaba hecho por lo cuento, y de eso lo estamos hablando ya prácticamente casi desde los inicios de YouTube. Claro está que ahora mismo ha llovido muchísimo desde entonces. Y ahora, un repaso a alguno de mis vicios. Siempre me ha gustado escribir, de adolescente me dio por escribir poesía, y todavía conservo la mayoría de esos escritos. Más adelante comencé con relatos cortos, cuyas libretas donde escribía los borradores todavía guardo. Y una cosa que ya se ha quedado un poco obsoleta. En esa época también compartía correspondencia con algunas personas, o lo que es lo mismo, escribía cartas. Y sí, también guardo las que me enviaban. Más recursos en papel. Mis primeras publicaciones serias fueron en una revista de mi pueblo, en la que casualmente también participaba en su edición y maquetación junto con unos amigos. Lo cual aprovecho y saludo si da la casualidad que están viendo este vídeo. Aunque sí tiene más mérito en la conferencia que di hace algunos años, de la cual desgraciadamente no conservo ninguna foto o vídeo. Pero sí la comunicación original. Trataba sobre los múltiples conceptos del amor y su reflejo en la música. Con todo el anterior se queda más que justificado por mi afán por la expresión y mi gusto por la divulgación y por transmitir cosas, ¿no? Y volviendo a lo que son los medios digitales y quitando algunos temas que tienen que ver con cuestiones personales, comencé a trabajar en esta plataforma porque lo consideré como una evolución natural de mi blog original, del que hablábamos antes. Y también por dejar mi granito de arena en la plataforma. No hay mucho contenido referente a la psicología o al menos en el formato que a mí me gustaba ver y que me gusta trabajar ahora. Así que me empeñé en hacerlo todo desde cero, inspirándome en lo que ya había para hacer lo que podéis ver ahora mismo en mi canal. De hecho, uno de los culpables que me animó a saltar a esta plataforma fue mi amigo Ale. No es que me animara él mismo a decir que hiciera vídeos en YouTube, simplemente que con la relación que tenía con él y las cosas que hacía conmigo, pues entonces ya me animé a ello. ¿Por qué? Porque este hombre es tremendamente curioso y ha sido el que me ha preguntado las cosas más tremebundas sobre psicología. Y lo peor de todo es que era capaz de contestarle. Entonces pensé, vamos a ver, si soy capaz de contestar esto, que es lo más raro del mundo, porque entonces no tengo por qué tenerle miedo a ninguna pregunta bizarra que me puedan hacer de fuera. Mi película favorita y con diferencia fue y sigue siendo Gladiator. De hecho, cada cierto tiempo lo veo para asegurarme de que lo hagan a cómodo. Mis libros favoritos de siempre han sido Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker y Los cuentos de Oscar Wilde. Sí, todo en mi siglo XIX. Un libro divulgativo que marcó un antes y un después en mi forma de percibir la realidad fue El arte de amar, de Erich Fromm. Muy recomendable. Un dilema de época. ¿De qué era? ¿De Nintendo o de Sega? Yo me creí con una Mega Drive o Sega Genesis, como queréis llamarla. Mis juegos han sido Sonic, Gordon Axe, Sparkers... Bueno, así se podría decir que soy de Sega. Aunque en realidad nunca he estado cerrado en gustos. También he jugado muchos títulos de Nintendo. Además, eran videojuegos. A nadie le hacía asco a nada en aquella época. Aunque si tuviera que quedarme con títulos que realmente he disfrutado muchísimo, que podría llamarlos mis favoritos. Ahí incluiría a Hidden and Dangerous 2 y Brothers in Arms. Desde siempre he tenido unos gustos musicales muy raros. Desde chiquitito me ha gustado mucho la música celta. No sé por qué. Así que imaginaros cómo fue encontrarme con una banda como Mago de O. Para mí fue un grupo referente. Al menos Mago de O. Bregaia. Sin embargo, mi grupo insignia, por así decirlo actual, es Sauro. Me crié en un pequeño pueblo llamado El Coronil. Allí tuve mucha afiliación con la parroquia. Sí, hubo un tiempo que se podría considerar que era religioso. De hecho, fui bastante activo. Allí fui director de coro de niños y de adolescentes. También fui catequista y monitor de campamentos. Durante un buen tiempo estuve considerando el sacerdocio como un buen plan de vida. Pero con 14 años hay demasiadas tentaciones. Sabía que quería estudiar psicología desde muy joven. No recuerdo con claridad cómo fue el origen de todas esas ideas. Pero creo que tuvo mucho que ver mis experiencias en la parroquia y ese contacto espiritual y filosófico de la época. Muchos han observado también que estudié en los salesianos. Fue posiblemente la época más emocionante de mi vida. Y una de las cosas más interesantes que me pasaron allí fue que me encontré con una de las mejores aficiones que practicaría en mi vida. Ya veremos cuál. No era muy dado a los deportes cuando niño. Algo poco habitual en los cánones sociales de la época. A lo más que aspiré fue a practicar natación. Pero en el momento que gané una medalla, pues como que me dije que ya era suficiente, que ya sabía nada. Prefería otro tipo de actividades, como escribir o la música. De hecho, fui músico en mi pueblo. En tiempos universitarios fui actor en una compañía amateur durante 5 años. El primer papel que me asignaron fue de un homosexual que se hacía pasar por cura para conseguir papel en una película. De hecho, algunos amigos que me conocieron en aquella época pensaban que era gay de verdad. Lo cual nos llega al siguiente punto. No soy gay. Actualmente practico dos artes marciales diferentes. Hoy toca hapkido. La otra disciplina es taekwondo. No soy bebedor. Ni social, ni en privado. Y no es por convicciones morales ni nada por eso. Simplemente es que no me gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. Me gustan más los platos de carne que de pescado. Así que imaginaros cómo me siento en un evento con barbacoa. Disfruto más del frío que del calor. Es más, odio el calor. No hay una cosa que más me agobie en este mundo. Y sí, encima vivo en Sevilla. Así que imaginaos lo bien que me lo paso en verano. He visitado Asturias y la verdad que se ha convertido en uno de mis sitios favoritos del planeta. Hace fresquito todo el año. Realmente soy muy sedentario. No me gusta viajar. Y de hecho, la primera vez que viajé fuera de España terminé en Nueva York. Lo considero una buena forma de estrenarme. Me gustan los juegos de mesa, pero con el que más he disfrutado con mis colegas ha sido con Younger. Hubo un tiempo que le echábamos horas a esta mierda. Aunque mi juego favorito de mesa es realmente el DC. No es un juego que recomiendo a todo el mundo porque es un poco raro. Pero la verdad, a mí me encantó desde el primer momento que supe de qué trataba. Soy de esas personas raras que van al cine solo. Mi monstruo de infancia, Chucky, pero en lo original, no es por moderno. Soy un introvertido de libro. Todas las pruebas de personalidad que he pasado me han marcado un porcentaje brutal en introversión. Sin embargo, mucha gente que me conoce de nuevas no me considera introvertido. Más que nada por cómo me suelo tratar con la gente. Por eso estoy harto de decir en el canal, cada vez que nos referimos a la introversión, que no es una dimensión social. Yo puedo ser un introvertido, puedo ser de hecho el hombre más introvertido del mundo, pero ser además un tipo muy sociable. Soy muy cosco. Así se le ha llamado en mi casa de toda la vida a los que le encantan las coquillitas, las caricias y esas cosas. De hecho, me encantan los vídeos de masaje. Mientras más raro sean, mejor. Me relajan un montón. Juguete de infancia con el que más horas haya podido estar jugando. Lepo. Mi vídeo favorito del canal fue mi documental sobre los sueños. Desde que lo ingenié hasta que lo terminé, tardé nueve meses. Es el vídeo con el que más recursos propios he trabajado. Pero claro, no es que pasara nueve meses editando y tal, sino que como lo grabé con más gente, pues entre que tomaba los clips y se podía quedar para grabar y tal, pues bueno, al total tardamos nueve meses. También soy muy chucho, que es lo que en mi casa se le ha llamado de toda la vida a quienes les encantan las chucherías. Y este último os va a encantar. Hubo un tiempo en el que acudí a varias investigaciones paranormales en mi ciudad. Ya sabéis, casas embrujadas, lugares cargados con ciertas energías y este tipo de sitios. Y según lo que pude descubrir por mis propias experiencias y todo lo que estábamos allí, por los aparatos que llevábamos, tengo que contaros un pequeño secreto. Resulta que mi vida... Y hasta aquí este 50 cosas sobre mí. O 50 sombras de ese conloco. La verdad que ha sido muy divertido de hacerlo. No os voy a engañar. Pero eso sí, con esto soluciono también muchas preguntas personales que me habéis estado haciendo durante todo este tiempo. Doy por hecho de que ya están todas contestadas y compro pico. Así que no voy a hablar más sobre temas personales. Y después de este despliegue gratuito de información con el que prácticamente me convierto ya en otro modelo más de esta plataforma que es YouTube. Aprovecho y os agradezco enormemente que me hayáis estado acompañando durante todo este tiempo. La verdad, conseguir 100.000 suscriptores con un canal como es este, la verdad que no es tarea fácil. Y ya que hemos cumplido la meta, también tengo que daros una noticia. Y es que dejo esta plataforma para... ¡No! ¡Qué broma! Seguiremos aquí un buen rato más. Y seguiréis teniendo un vídeo a la semana o cada poquito más. Según se te hacía la situación. Y por supuesto, espero veros por aquí durante todo este tiempo. Gracias por vuestra atención. Y nos veremos en el siguiente tema.